bien está grabando perfecto hola amigos de youtube muy bienvenidos a nuestro nuevo video del canal y bueno hoy quiero agradecer a todas las personas que vieron mi video anteriormente de camión simulator 2018 con subgate y está buenísimo el juego pero ahora vamos a volver a jugar de atrigger 2 ahora y después de atrigger 2 vamos a jugar el último de este último y a conseguir dos nuevas rutas de brasil me falta una ruta para una ruta una campaña para comprar terminales de acción sub está poco ya ahora vamos a jugar de atrigger 2 a ver que como va el de atrigger 2 bueno vamos a jugar de atrigger 2 va a estar en 20 minutos porque ya voy a jugar el último último y por el último último ya voy a jugar el camión truck como el camión simulator media hora no más y el directo y hoy día por el directo chicos ya vamos a hoy día hoy día por la tarde va a haber directo de como se llama como se llama como se llama como se llama ay se me se me se me ha olvidado ok ok Está muy bueno chicos, vamos a poner los pollos por aquí, perfecto, vamos a hacer esta señal que ahora nomás en el juego, vamos a colocar todo, ok, te lo recomiendo el pollo, vamos a poner la tele 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 Ayumbra, perfecto, granada, regelmente y vamos con todo, vamos con todo chicos, vamos con todo y ya con, ya vamos con todo chicos y así viene más tarde el directo del bus simulator indonesia ya lo consigo un nuevo bus es un nuevo bus ahora me falta comprar dos buses más para comprar tres buses más perdón para completar mi conexión el bus simulator indonesia y ya vamos ah 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Nada mal, nada mal chicos Bueno... nada mal, ahí están De las pollos, eh, perfecto Vamos a hacer media hora del... Media hora del juego de... Próxima de... de The Astrider 2 Vamos a hacer... Vamos a activar más A ver, ¿qué? Ah, te rompen la cabeza Perfecto Más allá de ahí. Y allá de ahí. Hay que ponerlo aquí. Y allá de ahí. Vamos a hacer una capsa. bueno chicos mas tarde vamos a ver directo de de boosting muerte y donation o se lo van a perder desde la noche de las 8 de la noche creo hasta las 11 como no dependiendo de la duración de vida ¡Gracias! 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 No, no, no. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Dammit! ¡I smell crummy! ¡Thanks! ¡Oh, that was nasty! ¡No! Voy a traer el señor Pollo, a ver por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Burn, baby! ¡Want some?! ¡Suscríbete! ¡Qué tenemos aquí?! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Andi! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 i'll take that hasta la vista, GEDLINK woohoo, con las botas lo logramos, bueno, bien, lo logramos vamos a jugar una partidita más y ya terminamos el video tan rápido, más rápido, porque ya vamos a jugar otros juegos por 10 juegos bueno, no, pero ya ya le dimos ya tiene el video de más ahí vamos a jugar otro poco más vamos a tener pollo de semifinal vale, ok eeeeh vamos a hacer otro otro, otro más otro más fácil vamos a sin matar los zombies a los zombies para poder ya cruzar Vamos a hacer ya, vamos a hacer como se llama muchos kills para matar los zombies en The trigger 2 y está buenísimo el juego de verdad recomiendo mucho lo que pasa es que se mueve cada rato de la mira pero ya a ver que tengo que usar vamos a ver los sobrevivientes hacemos todos los sobrevivientes si o si antes de estar listo vamos a buscar sobrevivientes ya un momento ahora vamos a buscar sobrevivientes para matar los... ah acá yo no ya la he encontrado el sobreviviente bien vamos a ver vale vamos no glad you made it Gracias. I'll take that. Want some more? I will take you down. Burn, baby! No more. Nice! Nice! Taste it! Thanks! Oh, next one! I'll take that! I'll take that. I'll take that. I'll take that. There's no part. Thanks! I'll take that! I'll take that! I'll take that! Might come ahead. ¡Gracias! ¡Lock and load! ¡Nice! ¡Lock and load! ¡Gracias! ¡Oh! ¡ XYWO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hell yeah! ¿Quieres más? ¿Qué tenemos aquí? ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡I'll take that! ¡Thanks! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy a tomar eso. Me gusta venir Andi. Deberíamos estar seguros ahora. No. Lo logramos. Que buen truco. Bueno nada más. Bueno chicos es todo el video de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a todos chicos. Y nos vemos en el otro video chicos. Se viene el Bus Simulator Ultimate. Y luego el Bus Simulator Ultimate. Y el camión Simulator. Y masarecito. Bus Simulator Indonesia. Nos vemos chicos. Y los mando un saludo fuerte abrazo. A todas las personas que han comentado mis videos anteriores. Muchísimas gracias por el apoyo. Por el cariño que nos da. Y bueno nos vemos en el próximo video chicos. Nos vemos en el video del Bus Simulator Ultimate. Saludos.